Alex Quintero, dímelo Landro, Landro, el labios. Dice, estoy corriendo la calle tan cabrón, que me cambiaron el apodo a maratón. Llegó el trilleño que a la carne le pone el sazón. Estar sin mí es como una corona sin el libro. Aunque no tenga dinero, siempre hago lo que quiero. Tengo el sabor de mi pueblo, Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. Aunque no tenga dinero, siempre hago lo que quiero. Tengo el sabor de mi pueblo, Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. Afro-caribeño, narices grandes y leños. Pero del son y el sabor somos dueños. Se juntaron colombianos y los puertorriqueños. Si no sabes de esto, te enseño. Que andamos como Martin, cumpliendo sueños. Rompiendo duro desde pequeño. Tranquilo a ser ella, yo llegué y me apoderé. De todo lo que ustedes decían que ya no se puede. Tenemos chavos, mujeres, lujos, justos, placeres. Tengo agarrao el timón de la embarcación. Así que todo va a fluir en nuestra dirección. Paso el tabaco y juntos cantemos esta canción. Estoy corriendo la calle tan cabrón. Que me cambiaron el apodo a maratón. Llegó el trilleño que a la carne le pone el sazón. Aunque no tenga dinero, se vea con lo que quiero. Tengo el sabor de mi pueblo. Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. Aunque no tenga dinero, se vea con lo que quiero. Tengo el sabor de mi pueblo. Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. Somos ricos y sin dinero. Siempre hago lo que quiero. Vamos a recorrer el mundo entero. Aunque no tenga dinero, siempre hago lo que quiero. Tengo el sabor de mi pueblo. Colombia y Puerto Rico para el mundo entero. Colombia y Puerto Rico. Pa' que te sientas en riesgo. Alec Quintero. Charcotown. Río Nota Big. Sauna J.